Tener el apoyo de las autoridades. Yo, cuando el día de ayer vi esta infraestructura por fuera, no podía creer en una obra de semejante magnitud, ¿no es cierto?, para un departamento tan importante que mucho tiempo ha estado alejado del fútbol. Y bueno, yo no tengo otra cosa más que felicitar a nuestro presidente Evo Morales, por supuesto, de todo corazón, al gobernador del departamento de Pando, don Luis Flores, porque yo creo que es mucho más agradable, mucho más fácil para el fútbol avanzar cuando se tienen autoridades comprometidas con la región. Nosotros, desde la Liga, lo único que tenemos que hacer es apoyar estas iniciativas, apoyar a estas autoridades que le están dando tanto a estos departamentos tan importantes como en el caso de Pando. Y bueno, felicitar, no queda otra, no corresponde otra cosa que felicitar al gobernador y al presidente, por supuesto, también al presidente del club, el ingeniero, el licenciado Lúdvín Arciénaga. Y bueno, yo creo que entre los tres están haciendo historia acá en este departamento. Y bueno, muy contento, me voy muy feliz porque el fútbol requiere de esto, requiere de autoridades, de dirigentes de primer nivel comprometidos con sus regiones para que esto avance. Doctor, digo, hay una mochila ahora muy pesada, ¿no? Porque este estadio tiene que ser liguero, siempre, siempre. Sí, soñábamos con este estadio. De verdad, nuevamente, también agradecer al principio a nuestro presidente Evo Morales, así como también a nuestro gobernador, que siempre ha estado apoyando, comprometido, un hombre comprometido con el deporte. Y bueno, ahora, Fernandito, que nos visita, presidente de la Liga, creo que es un hecho inédito, importantísima la visita. Y esto también nos alienta para continuar y seguir trabajando por el fútbol pandino, por el fútbol nacional. Y estamos seguros que esta obra de semejante envergadura, de semejante magnitud, pues va a cubrir las expectativas por mucho tiempo de lo que realmente ansiaba Pando, ansiaba Cobija. Este hermoso estadio departamental que nos va a permitir también hacer el fútbol profesional que requiere también nuestro departamento. Y estamos seguros que a partir de esto también y de los otros y diferentes estadios y escenarios deportivos que se haga, pues el deporte pandino va a ir en ascenso. Muchas gracias. Gracias.